¿Cómo se hace el equipo de Javier? ¿Cómo se hace el equipo de Javier? ¿Cómo se hace el equipo de Javier? Siempre trato de estar motivado, ¿no? A diario trato de estar motivado en mi vida, no tan solo en el fútbol, sino fuera de él también. Estoy motivado por el equipo, porque el equipo ganó sus últimos dos partidos. Porque creo que el funcionamiento del equipo fue bueno. Entonces, ojalá siga así. Para mí, lo importante no es quién meta los goles, sino que el equipo gane, ¿no? Bueno, primero hay que jugar mañana. Un partido que nos sirva de preparación. Después tenemos una semana para trabajar para el partido de Tigres, analizarlos. Obviamente, yo los conozco más, ¿no? Que mis compañeros. Pero bueno, hay que tomarlo como lo que es cada partido, con mucha seriedad. Y porque, bueno, ganando ese partido nos metemos mucho más en la pelea del grupo. Gracias. 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 Gracias.